Hola gente de youtube como estan? yo espero que muy bien aqui con do pardo hoy estamos en un nuevo tutorial hoy vamos hoy les voy a enseñar a como no tener piernas en roblox y fingir que tienes el corblox tipo mucho no se nota pero bueno primero no lo voy a hacer en esta cuenta lo voy a hacer en la otra primero nos vamos a la cuenta después nos tenemos que ir al apartado de avatar después en el avatar nos sacamos el pantalón que tengamos listo ahora vamos a cualquier juego esto es bastante fácil a cualquier juego hoy me voy a pi entran al juego ahora bueno le voy a dar play ah bueno todavía no empezó ya fue bueno vamos a votar xd aquí para que no sea tan corto el video xd le voy a voy a poner un poco de suspenso vamos a votar bueno votaron la casa xd solo uno votó el plant voy a votar voto voy a votar voto suena medio raro eso a ver a ver a ver bueno votaron voto nada mal nada mal bueno obviamente no solo en pi también pueden ir a cualquier juego que les guste cualquier juego y como vemos no tenemos piernas esto es completamente real no es fake es 100% real ven no tengo piernas lo mejor de todo es que los demás también pueden ver que no tienes piernas así que bien ahí bueno le voy a dejar el el gameplay para que no sea tan aburrido y tan corto bueno esta es otra cuenta bueno como les dije porque no lo quiero hacer en la mía o sea no no te banean ni nada pero tipo acá no sé así no me tengo que sacar todas las cosas que tengo tengo un montón xd tiene la llaga roja la tienen no la tienen coño ah no xd yo no voy a jugar y en esta cuenta de Tucson opa bueno nada mal se rebudió bueno no importa bueno es eso si les sirvió y les gustó el tutorial no olviden de dejarme un like suscribirse activar la campanita y bueno yo soy Bardo 2021 y me despido hasta el próximo video adiós